Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hablan Las Paredes por Globovisión. Qué bueno que estén junto a nosotros, qué bueno que nos acompañan. A partir de este momento y durante 30 minutos estaremos conversando de temas de mucho interés. El de hoy es piso pélvico y prolapso genital. ¿Qué es? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cómo puede afectar no solamente su relación sexual sino su vida como tal? Nos acompaña la doctora Vanda López, ella es urologa, coordinadora de la unidad de urodinámica y piso pélvico del Hospital Universitario de Caracas. El doctor Alfredo García, ginecobstetra, director de posgrado de uroginecología y cirugía de piso pélvico del Seguro Social. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, un placer saludarles. A ver, comenzamos entonces, primero por conceptualizar, ¿qué es el piso pélvico? Y el piso pélvico está, doctora, en ambos casos, tanto masculino como femenino. Bienvenida. Ciertamente, el piso pélvico es esa estructura anatómica que está en la parte inferior de la pelvis y que sostiene a todos los órganos que están dentro de ella. Y por supuesto estamos hablando de órganos que están tanto en el hombre como en la mujer, haciendo algunas salvedades por los sexos. En la mujer sostiene a la vejiga, la uretra, el útero, la vagina y en la parte posterior el recto. Y en el hombre, por supuesto, están todos los órganos anteriores menos el útero y la vagina, lógicamente. ¿Cómo saber que tengo problemas con el piso pélvico, doctor García? Sí, generalmente la mujer, que es lo que me compete en la parte de ginecostés, consulta por varias razones. Primero, puede ser por pérdida de orina con algún esfuerzo. Además de eso, la sensación de bultos vaginales, que es la segunda causa de consulta de la mujer. Y además de eso, puede consultar por problemas a nivel del acto sexual. Bien sea, puede sentir flacidez a nivel genital, puede sentir que durante el coito se le sale la orina. O inclusive en algunos casos puede sentir molestias por el prolapso. La masa que está saliendo de su vagina al ser golpeada con el pene puede producirle dolor a la paciente. Los problemas sexuales son la tercera causa de consulta de nuestros pacientes con disfunciones. Por parte del prolapso, quiero darle un cemento en particular para poder incluso mostrar imágenes, etc. Pero cuando estamos hablando ya de incontinencia urinaria, creo que es quizás esa primera señal que dice hay algo que está pasando acá, estás tosiendo, te ríes o de repente cuando ya la cosa puede ser un boitico más extrema, cuando ya estamos hablando de que en el mismo acto sexual, en pleno coito, puedes tener esa misma incontinencia urinaria. ¿Eso, insisto, doctora, también se presenta en los caballeros? Sí, también se presenta en caballeros por una razón diferente. En caballeros la principal causa son los problemas prostáticos. El paciente masculino con crecimiento de la próstata o con cáncer de próstata es operado y en algunas oportunidades puede quedar incontinente. Y también tenemos aquellos pacientes que la próstata ha crecido durante mucho tiempo y eso ha causado un daño en la vejiga y ese daño lleva a una enfermedad que se llama hiperactividad vesical. Entonces este paciente pierde orina ya no con el esfuerzo, sino en una forma un poco más crítica, que es sin control, lo que llamamos por urgencia. El paciente no logra llegar al baño. Este problema de hiperactividad pasa en hombres y mujeres, es un poco más complejo. Pero la incontinencia ocurre en ambos sexos por igual. En el caso de la dama, en el acto sexual como tal, hay posiciones que la molestan, hay incluso estimulación vía clítoris, por ejemplo, que también le pueden, más que causar una sensación de placer, más bien le dan ganas de ir al baño. ¿Cómo es ese proceso? Sí, durante el acto sexual las pacientes que tienen incontinencia pueden tener irritación a nivel de la vulva y cualquier toque o cualquier roce les puede generar incomodidad. Lo que me decía es importante, el cambio de las posiciones durante el sexo para las mujeres es fundamental. Generalmente nosotros recomendamos a las pacientes, cuando tengan relaciones sexuales, utilizar posiciones en las cuales ella esté en la parte inferior o posiciones de cuatro puntos. Esto alivia mucho tanto la sensación, la pérdida de orina durante el acto sexual y alivia también la incomodidad de los bultos por prolaxo. Por otro lado, es recomendable que las pacientes que pierden orina durante el acto sexual orinen antes de las relaciones sexuales. Eso también disminuye la incomodidad de esta situación. Cuando estamos hablando de que hay orina justamente en el acto sexual, ¿es que la mujer orina literalmente en el acto sexual? ¿Cómo es eso? No, si quieres me permite. Generalmente, en este modelado donde podemos ver los órganos pélvicos, esto es la vagina, aquí tenemos la vejiga, la uretra y el recto. Generalmente cuando existe incontinencia urinaria también puede estar acompañado por prolaxo, en la mayoría de los casos. Y durante el acto sexual, con la penetración, se rectifica un poco la unión entre la uretra y la vejiga. Esto permite que la orina salga. El choque directamente también del pene contra una vejiga que esté llena, permite la salida de la orina. Y por esa razón es que recomendamos. Por eso las posiciones en las cuales no hay una presión justamente. Sí, cuando hacemos, cambia de posición la paciente y está en posición inferior, tenemos que para que salga la orina tiene que vencer la gravedad. Claro. Lo cual es más difícil que ocurra. Por esa razón indicamos este tipo de posiciones. ¿Cómo es justamente ese encuentro sexual? ¿Cómo está esa mujer psicológicamente antes de tener un encuentro sexual? Sí, a la mujer le preocupa mucho. De hecho, como te digo, es una causa importante de consulta. Algunas veces también se ve, primero, le avergüenza el hecho de perder orina. Generalmente la gente asocia el perder orina con la vejez y eso también genera cierta incomodidad en la paciente. Por otro lado está el hecho de que muchas veces la pareja no entiende por qué la paciente pierde o la persona pierde orina durante el acto sexual y puede tener cierto rechazo que desde el punto de vista psicológico puede afectar a la mujer. Entonces, en estos casos lo que hacemos es un asesoramiento de pareja. Va tanto el marido como la paciente y en ese asesoramiento le explicamos a la persona por qué pierde orina y cómo debe hacer para evitar esta pérdida de orina. Bien, vamos a seguir hablando de este tema en la próxima parte. Vamos a incluir también el caso del prolapso como tal. Usted no se vaya. Esto es Hablan las Paredes por Globovisión. Ya estamos de vuelta. Vamos llevándote mucho más de Hablan las Paredes por Globovisión. Estamos hablando de piso pélvico y prolapso genital. La doctora Banda incluso me hablaba de la situación psicológica que se presenta justamente en las damas, del rechazo a tener el encuentro sexual justamente por todo este problema. Sí, el problema de la incontinencia, la sensación de bulto que pudiera ser doloroso o no, y que además quisiera comentar que no solamente se puede perder orina, también se puede perder heces. Y en algunas oportunidades tenemos problemas tan complejos del piso pélvico donde está afectado la parte urinaria, que es la parte anterior, la parte del componente medio y la parte posterior. La repercusión sobre la calidad de vida de la paciente es bien importante. La paciente siente como mujer una minusvalía, siente que no tiene el mismo control. Al tener un accidente de pérdida de orina o de heces, el no tener el control sobre ese accidente nos hace sentir vulnerables. Y evidentemente en un contexto tan importante, tan íntimo como es una relación sexual que pudiera ser con su pareja habitual o con alguna pareja nueva, esto es muy importante. Y lo que decía el doctor, el asesoramiento adecuado, no solo de la mujer que sufre el problema, sino también de su pareja para que comprenda y sepa cómo manejar la situación. Claro, porque la idea es que es una relación de dos justamente. A ver, hablemos ahora de los prolapsos. Entiendo que una persona que ha tenido muchos partos vaginales también puede traer eso como consecuencia. Y estaba leyendo y hay cuatro tipos de prolapsos dependiendo de lo extremo que pueda ser. Por favor, doctor. Sí, generalmente el primer factor de riesgo, el principal factor de riesgo que ha sido asociado a los prolapsos de órganos pélvicos es precisamente el parto. Más que el parto, las condiciones en las cuales se da ese parto. Partos muy laboriosos, bebés que son muy grandes, trabajo de parto muy prolongado. Generalmente, esas son las principales razones por las cuales la paciente pueda tener un daño a nivel del piso pélvico que pueda manifestarse en un prolapso. Ahora bien, los prolapsos pueden gradarse como tú lo dices. En prolapsos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y hasta cuarto grado. Es una de las clasificaciones. Nosotros lo clasificamos en estadio. Y dependiendo del, mientras mayor sea el número, nosotros llegamos a estadio 4, es mayor el compromiso del prolapso. Bien sea un prolapso de la pared vaginal anterior, de la pared vaginal posterior o del útero, que son los tres fundamentales tipos de prolapso que tenemos. Pero cuando hablamos de prolapso, estamos hablando de incluso hasta la exposición de los órganos. Sí, sí, señor. El prolapso puede hacer que descienda. Generalmente, el piso pélvico está muy interrelacionado. Y la pared vaginal anterior está en relación directa con la vejiga. Cuando desciende la pared vaginal anterior... ¿Se quiere? Volvemos a ver. ¿Vamos otra vez a la figura? Perfecto. Cuando desciende la pared vaginal anterior, eso hace que desciende la vejiga, se venga toda la vejiga con ella. Igual, cuando desciende la pared vaginal posterior, se trae parte del recto. Por eso es que inicialmente le decían citocele y lo van a conseguir así en alguna literatura. El prolapso anterior citocele y el prolapso posterior rectocele. Ajá, pero cuando hablamos entonces de la exposición, ¿qué es lo que llega a salir? A ver, las paredes vaginales. La pared vaginal, como lo decía mi compañero el doctor, pero junto con la pared vaginal, también viene el órgano vecino. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de prolapso, las pacientes o las personas comprendan que es la salida del límite que es la entrada vaginal o el descenso de esta pared vaginal anterior, posterior o incluso lo que llamamos nosotros el techo de la vagina. El componente apical que si la mujer tiene útero, desciende el útero completo. Y a veces encontramos el cuello del útero que debería estar en esta posición, lo encontramos aquí o totalmente afuera. ¿Qué es lo que empieza a sentir entonces la mujer como para decir tengo un prolapso? Generalmente la primera manifestación que ellas puedan tener es sensación de bulto vaginal, un peso a nivel vaginal. Y esa es la principal causa por la cual consultan. ¿Dolor de repente en la relación sexual? Sí, puede estar presente. Muchas veces el descenso de las paredes vaginales, inclusive la exposición de las paredes vaginales, generan resequedad y eso produce mucho dolor durante las relaciones sexuales. O durante el movimiento de algunas pacientes, cuando el prolapso está bastante avanzado, pueden presentar dolor cuando caminan o hacen alguna labor. Siente que se le está saliendo algo. Sí, le está saliendo algo. Y cuando ya lo tiene afuera, ¿qué pasa? Generalmente puede producir, como te digo, resequedad. Algunas veces esta resequedad genera úlcera a nivel de los genitales y es una situación un poco más compleja, infecciones que puede atraer también este mismo hecho. Y bueno, el tratamiento en esos casos, en la mayoría de los casos es quirúrgico. Hay una cosa que me gustaría agregar. Por favor. Cuando el prolapso es importante, hablamos de un prolapso estadio 3 a 4, esto en pocas palabras es que los órganos vaginales están por fuera, expuestos por fuera de la entrada vaginal, bien sea con esfuerzo al pujar o espontáneamente. Cuando están tan expuestos, el ángulo entre la uretra y la vejiga se pierde. Entonces muchísimas pacientes tienen problemas para orinar y si antes estaban incontinentes, ahora están trancadas para orinar. Entonces no orinan bien o tienen que pujar o peor todavía, tienen que con su mano reducir el prolapso, introducirse los órganos hacia la cavidad vaginal para poder orinar o incluso para poder evacuar. Claro, pero a mí lo que me llama la atención es que una persona que llegue a ese nivel de comprometer ya su función normal, tanto de defecar como de orinar, no haya ido a un médico justamente para intentar solucionar esas cosas. Ocurre por un tema de vergüenza, ocurre por un tema de pena, de tener que reconocer que se ha llegado al extremo de usar pañales, se ha llegado al extremo de perder orina, se ha llegado al extremo de perder una pareja o se ha llegado al extremo de tener que digitarse o reducirse el prolapso para poder hacer algo tan natural y tan fisiológico como es orinar o evacuar. Pero es la vergüenza que creo que a muchas veces... Sí, además hay otros factores que influyen. Muchas veces también la paciente piensa que esto forma parte de la vejez, que es normal en la vejez que tú pierdas orina, que se te salga algún bulto y muchas veces es una de las causas por las cuales no consultan. La otra razón por la que no consultan es porque tienen miedo a los tratamientos. Una cirugía, por ejemplo, no me siento tan mal como para someterme a una cirugía, puede decir la paciente. Y la otra razón también por la cual consultan es porque generalmente las pacientes creen que no existe un tratamiento adecuado para su problema. Vamos a hablar entonces de los tratamientos, de los ejercicios que se pueden hacer justamente para fortalecer el piso pélvico, la parte quirúrgica que también creo que es importante en este caso. No se vaya, esto es Hablan las Paredes por Glovisión, ya venimos. Estamos de vuelta llevándote mucho más de Hablan las Paredes por Glovisión, última parte de este espacio que está dedicado al piso pélvico, también a la incontinencia urinaria y al prolapso genital. Tratamientos. Vamos a comenzar con la dama. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor? Sí, hay una gran variedad hoy día de tratamientos. Los podemos agrupar en dos grandes grupos, si se quiere. Uno, los tratamientos que no son quirúrgicos y los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos no quirúrgicos incluyen la ejercitación del piso pélvico, que tiene o también una gran variedad de alternativas, como lo son los ejercicios de Kegel, utilizar conos vaginales y el biofeedback es otra alternativa que tenemos hoy día aquí en Venezuela. Dentro de los tratamientos quirúrgicos tenemos también una gran variedad, que van desde la reparación con tejidos autólogos y la reparación con mallas o tejidos sintéticos. Cuando hablamos de repente de los ejercicios de Kegel, a aquellas personas que no nos conozcan, entiendo que el doctor Kegel creo que fue en el 40, que inventó justamente... Sí, en el 1940. Exacto, en 1940, en esa década, para atacar la incontinencia urinaria. ¿Cómo son esos ejercicios? Cuéntenos. Sí, generalmente, como tú lo dices, fue una técnica o un principio descrito por Kegel en 1948, que ha variado mucho con el transcurso de los años. Inicialmente nosotros le recomendamos a la paciente que haga por lo menos unos 45 ejercicios, pero lo primero que le debemos explicar a la paciente es reconocer qué músculos va a ejercitar, cosa que no es en la mayoría de los casos muy fácil. Algunas alternativas hay, podemos decirle a la paciente que cuando orine, contraiga para que identifique qué músculo está contrayendo para parar la orina y identificar ese músculo. Pero lo más idóneo es enseñarle en el consultorio cómo debería ejercitar el músculo. Generalmente uno le hace un tacto a la paciente y le pide que trate de presionar los dedos sin ejercer contracción de los músculos del abdomen, que es uno de los errores generalmente, o los músculos glúteos, que es otra cosa que ellas tratan de contraer. Y una vez que ellas hagan ese movimiento, que uno crea que lo está haciendo bien, uno le dice, ese es el músculo que tú tienes que ejercitar. Una vez que ellos ejercitan, conocen ese músculo, saben cómo contraer ese músculo, van los diferentes programas de entrenamiento que son muy variados. Como te decía, inicialmente 45 contracciones divididas en 3 sesiones durante el día. La duración de las contracciones es variable. Uno empieza con unas contracciones de 2 segundos y va aumentando en cuanto al tiempo hasta llegar a contracciones de 10 segundos. Y bueno, vamos evaluando también progresivamente los avances de la paciente a nivel de la consulta. Los elementos que tenemos ahorita mostrados a nuestros televidentes, ¿qué son? Sí, esta es otra alternativa de tratamiento en pacientes que no se pueden operar, prolaxos avanzados que no se pueden operar, y lo que queremos es mejorar la sintomatología de la paciente. Bien sea también pacientes que elijan no operarse, o aquellas pacientes que están en un plan quirúrgico que se va a extender o que va a tardar un poco para aliviar la sintomatología mientras se realiza la sintomatología. Claro, pero no se pueden operar, ¿por qué? Por problemas de salud. En pacientes con alto riesgo quirúrgico, alto riesgo anestésico, puede que no sean candidatas a una cirugía. Ok. Entonces, se han diseñado estos dispositivos que se llaman pesarios. Son dispositivos de látex que van introducidos dentro de la vagina y rechazan las paredes de la vagina e inclusive el mismo útero. Son utilizados, hay algunos para prolaxo y hay algunos que sirven para prolaxo en continencia. Por ejemplo, esto que tenemos aquí es un pesario tipo anillo, el cual se inserta dentro de la vagina y queda colocado de esta forma. Esto permite rechazar el útero y rechazar la vejiga. Lo importante de este pesario es que no solamente le resuelve el problema a la paciente del bulto vaginal, sino que también permite la penetración. Son pesarios diseñados para que la paciente pueda tener relaciones sexuales. ¿Se mantiene el pesario ubicado dentro de la vagina, incluso con la relación sexual? Con las relaciones sexuales. Ok. Y no se sale. Hemos tenido pacientes que han mejorado también su vida sexual utilizando este tipo de pesario. ¿Afecta la sensibilidad en la relación sexual? No, no. Tú sabes que la vagina es muy extensa y eso va a estar colocado en la parte superior. Más bien permite elongar un poco la vagina y permite mayor fricción a nivel del... Y mayor sensibilidad. Y mayor sensibilidad. Y probable que le moleste un poco a la pareja. A la pareja. A la pareja, sí, sí. Al momento de penetrar. Sí. Hay otro pesario, por ejemplo, este no permite la penetración, pero sí se utiliza en pacientes con edad avanzada porque es muy fácil retirar. Se coloca a este nivel y este pequeño dispositivo queda hacia afuera, hacia la salida de la vagina, de tal manera que la paciente puede introducirse sus dedos y sacarlo con mucha facilidad. Por eso te digo que es para pacientes de edad avanzada. Este sí no permite las relaciones sexuales, obviamente, por la forma que tiene. Ya para ir concluyendo, ¿tiene otro elemento ahí? Sí, aquí hay otro tipo de pesario que es un llamado pesario en cubo, pesario ocupante de espacio, que van introducidos dentro de la vagina y él lo que hace es ocupar toda la vagina y la rechaza. También tiene este dispositivo en personas mayores que permite la extracción, pero como saben, no puede realizarse las relaciones sexuales con este tipo. Estamos hablando más que todo en el caso de prolapsos como tal. Sí. Hay una cosa que, perdónenme mi compañero, que me gustaría decir, cuando se le enseña a una paciente a hacer los ejercicios de piso pélvico, es muy importante recordarle que ciertamente puede hacerlo al momento de orinar para identificar qué es lo que debe contraer, pero no más de una o dos veces y después debe orinar normalmente. Nosotros los urólogos procuramos decirle a la paciente que aprenda a hacer los ejercicios sin relacionarlos con el momento de orinar, porque hemos visto pacientes que se acostumbran a que cada vez que van al baño a orinar, contraen, trancan su chorro urinario y luego lo que estamos causando es un problema de disfunción urinaria que es dificilísimo de tratar. Vamos a quedar cortos con el programa del día de hoy. Vamos a tener que hacer uno especial entonces ya quizás para los caballeros como tal. Conclusiones y recomendaciones. Ya, doctor. Sí. Lo más importante es que la mujer sepa que tiene un piso pélvico, que ese piso pélvico es su mayor soporte durante toda la vida, porque no solamente le vienda soporte a sus órganos pélvicos, sino también le ayuda con la defecación, con la continencia fecal, con la misión, con la continencia misional, y que además de eso tiene su función durante el trabajo de parto y su función también durante el acto sexual. De tal manera que está en relación con los aspectos más importantes de la vida de la mujer y por lo tanto debe cuidarlo y prevenir las disfunciones de piso pélvico. Muchísimas gracias a los dos. Incito, nos quedamos corticos en la noche de hoy. Ustedes, como siempre les decimos, que pasen una feliz noche. Mis respetos, como también les mencionamos cada noche, que tengan muy buen sexo. Gracias. 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 Gracias.